Agosto está a la vuelta de la esquina y será el mes en que se inaugure oficialmente Mudfit Linares, un gimnasio que tendrá su principal funcionamiento en los entrenamientos personalizados. Hablamos con Cristóbal Morales, que es el creador y fundador que nos entregó detalles de esta nueva alternativa deportiva en Linares. Mudfit significa un emprendimiento que nace desde los muchos años que yo llevo, aproximadamente cinco entrenando personas y Mudfit nace como una apuesta a tratar de ir mejorando paso a paso el servicio y poder abarcar una amplia gama de clientes donde lo que prime sea el ejercicio como tal y no la masividad, que sea un espacio preocupado del cliente en donde se entreguen las herramientas para la mejora de la condición física o de las habilidades deportivas. Un equipo de trabajo que está compuesto por tres profesores de educación física formados en la Universidad Católica del Maule, Sebastián Díaz, Marcos Cofré y Cristóbal, profesionales que han realizado especializaciones de biomecánica y que esperan con el tiempo seguir perfeccionando sus estudios. El plan de entrenamiento siempre, en términos pedagógicos, responde a una progresividad, de menos a más siempre. Y en base a las características y objetivos de cada uno de los clientes, pues son todos distintos, se establecen puntos de acción. Ya va a depender también de cuál es la motivación que lo trajo hasta acá, si fue salud, un objetivo deportivo, un objetivo físico. Y se va a atacar uno a la vez, porque siempre es importante ir uno a la vez y tratar de hacerlo con la mayor responsabilidad y compromiso posible. Sabemos que el deporte rey en nuestro país es el fútbol, por lo que consultamos a Cristóbal si en Moodfit también se adecuan a los trabajos personalizados de los clientes, dependiendo de la disciplina deportiva que practiquen habitualmente. En el fondo lo que se desarrollaría primero, como te explicaba, la cualidad de la pirámide, la fuerza, la flexibilidad, la estabilidad, la velocidad. Y desde ahí empezaríamos a trabajar lo que es el gesto técnico de un deporte, que se pueden hacer primero trabajos que pueden ser para el desarrollo de la fuerza explosiva, el desarrollo de la potencia, y también ya llevarlos al gesto técnico del deporte, que sería tal vez controles de balón, control orientado, el pase, los cambios de ritmo, y en general lo que es la realidad del juego. Si quieres obtener mayor información de los valores mensuales que disponen en Moodfit, pueden contactarse con ellos a través de sus redes sociales que están apareciendo en pantalla. Los horarios de atención del gimnasio serán de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y los sábados desde las 9 de la mañana. En Moodfit lo estamos esperando, somos un equipo súper joven, con mucha energía, tratamos de que el cliente lo pase bien, disfrute, generar amistad, y eso, generar una comunidad entretenida dentro de Linares, que nos destaque por la energía y la buena onda.